Hoy, en Alimenta tu Vida, la licenciada en nutrición Alicia Croco hablará sobre los trabajos científicos en donde se evaluaron a mujeres vegetarianas y a las no vegetarianas. Descubrieron que las primeras fueron menos propensas a contraer osteoporosis y menor probabilidad de presentar fracturas de cadera que las del segundo grupo. Gracias Dios, aunque no tenga mucho dinero ni tenga grandes lujos, tengo una vida y una familia hermosa que no cambio por nada. La alimentación vegetariana trae muy buenos beneficios a la salud. Por un lado tiene antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales que proporcionan la salud ideal para una persona, para evitar enfermedades como ser enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión arterial, basada fundamentalmente en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres también, un porcentaje del 30% de grasas saludables, en preferencia, las que provienen de las semillas, los granos integrales, también de las frutas secas, grasas omega 3, es rica en hidratos de carbono complejos, ya que podés utilizar la papa, la batata, el choclo, pastas también cocinadas al dente, son un muy buen recurso. En los no vegetarianos, generalmente el consumo de grasas supera el 40% y eso trae como consecuencia las enfermedades mencionadas. Se han hecho estudios respecto a la alimentación de los vegetarianos y relacionándolo con gente que realiza una alimentación mixta y se han podido verificar que hay menos consultas en los hospitales, que cuando hay internación se reponen fácilmente. La osteoporosis es una enfermedad que generalmente pueden encontrar las mujeres postmenopáusicas. Entonces, hay que tener presente cómo prevenir esta enfermedad. Y han habido estudios en donde han podido verificar que las mujeres postmenopáusicas que siguen un plan alimentario vegetariano tienen una menor tendencia a desarrollar osteoporosis y menor riesgo de fracturas de cadera que aquellas que consumen carne. Para evitar la osteoporosis hay factores que tenés que tener presente. Es necesario que aportes a la alimentación el calcio necesario diariamente. No exagerar la cantidad, tiene que ser una cantidad apropiada. Y esto va a depender de acuerdo a la cantidad de calcio que eliminas por orina. Y esto puede saberse de qué manera. El médico te va a solicitar el estudio de orina para ver cuánto calcio despedís por orina. Y ese calcio que despedís hay que reponerlo. Por eso mismo, si vos aportás a tu alimentación 900 miligramos de calcio y perdés por la orina 930, podés traer consecuencias a tu salud. Para favorecer la absorción del calcio es necesario tener presente de no exagerar con la cantidad de sodio. Aumentar el consumo de vitamina K, que está presente en las verduras de hoja verde, en el brócoli, coliflor y otros alimentos. También en potasio es un mineral necesario para prevenir que el calcio se pierda. Moderar el consumo de proteínas de origen animal que ayudan a que el calcio se elimine y no se absorba. Y además trae como consecuencia otras situaciones como ser producción de amoníaco y también urea, que son tóxicas para el organismo. Y entonces va a dificultar la función renal porque estás obligando al riñón a desprenderse de esas sustancias tóxicas. Tenés que consultar a un nutricionista para que te pueda decir qué cantidad de proteínas tenés que consumir. Algo fundamental para que el calcio se absorba, realizar actividad física y tomar sol. Teniendo en cuenta estos aspectos, vas a tener tus huesos sanos y fuertes. Seguí con el plan alimentario vegetariano. No abuses de las proteínas de origen animal. Aporta a tu alimentación el calcio necesario sin exagerar porque si no, no vas a lograr el efecto necesario. La vida tiene cuatro sentidos. Amar, sufrir, luchar y ganar. El que ama, sufre. El que sufre, lucha. Y el que lucha, gana. Entonces, a ganar ya mismo.